67 son los estudiantes que cursan estudios en la carrera de Ingeniería Agrónoma perteneciente al Centro Universitario Municipal de Niquero. Una institución educativa que proyecta para el presente curso lectivo la graduación de una decena de ingenieros que aportarán a un notable incremento del potencial científico con que cuenta esta costera localidad. Cinco estudiantes que van a presentar proyectos científicos productivos y el resto de los estudiantes trabajos de diploma. Estos trabajos están encaminados fundamentalmente a la producción de alimentos, al uso de los bioestimulantes como las micorrisas, el humus del hombrí, el plátano extradenso, la aplicación del nematodo heterorragnitis fundamentalmente para el control de diferentes plagas en diferentes cultivos y otras temáticas de interés para el municipio. Aplicación de estrategias y proyectos innovadores forman parte de las tesis que en meses próximos serán presentados por los educandos. Los proyectos como las tesis de diploma que realizan estos estudiantes de quinto año se tengan en cuenta en las diferentes entidades productivas porque le van a dar solución a un problema dentro del banco, el problema de la entidad que es de donde ellos parten. Sí hacer una reflexión a todas las entidades productivas del municipio que demanden la necesidad de jóvenes a estudiar esta carrera porque generalmente los estudiantes que nosotros asumimos pertenecen a otras empresas que hasta cierto punto no cumplen objetivos. Así estaríamos capacitando la agricultura con el personal técnico calificado para enfrentar la situación que hoy tenemos. Esta será la primera graduación que se llevará a cabo durante el 2024 del Centro Universitario Municipal de Niquero, siendo estos los futuros profesionales que trabajarán en la búsqueda de nuevas alternativas en pos de lograr un mayor rendimiento productivo de esta localidad del sur granmense. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.